No, por eso le pedí un tema para ir en el corte. Yo me llamo el corte. Está cerrado. Puedes cantarlo. Pero 8 y media. 8 y media. Aquí lo grabado se pudo con mariachi. Lo grabado con mariachi. Lo grabado con una sinfónica en París. Hablamos de Cuba Nostalgia. Ok. Y esto ahora en Moscú, mira. Guau. Tiene todo preparado. Ignacio. No sé, Gualdo Barrios y... Yo estoy con él. Ya me escribo tango. Marito. Colpeale. No, no se escucha. Tocale Marito, toca, toca. Hermoso tema en la voz de Horacio Ravera. El día que me quiera. Después del corte que vamos a tener un ratito, Horacio, te vamos a hacer escuchar la versión de un grupo de rock también que lo hace muy bien. Nada que ver con lo tuyo porque son diferentes estilos. Otros ritmos. Te vamos a invitar para que participes en el escenario principal nuestro. O sea, hay muchos escenarios principales. El principal nuestro, el que recordemos juntos, va a estar este fin de semana. ¿En dónde? En Cuba Nostalgia, Josecito. Y lo digo con un orgullo muy grande porque esto es un sueño que una vez hace un par de años atrás, cuando nos estábamos como meros espectadores caminando por ahí. Y la gente paraba a José y le pedía autógrafos y pedía por películas y demás. Yo tuve la idea de decirle, José, el año que viene tenemos que estar acá en un stand, esto no puede faltar. Y bueno, Dios es bueno, ¿eh? Cumplió con eso. Así que este año estamos de celebración. De nuevo. De nuevo, con más sorpresas porque vamos a estar en el pabellón principal. Y no solamente eso, sino que Cuba Nostalgia este año cumple 15 años. 15 años ininterrumpidos, desde el año 99. Así que, Cuba Nostalgia a partir de este viernes, el viernes 17, a partir de las 11 de la mañana. Pero vayan un poquito más tarde porque las 11 todavía están armando las cosas, ¿eh? ¿Dónde queda Cuba Nostalgia? Cuba Nostalgia... ¿En dónde queda? Cuba Nostalgia, como todos los años, ahí mismo se hace la feria en la Coral Way y la 112 Avenida. Entrando por la 112 Avenida, porque tiene varias entradas. ¿Cómo se llama el lugar? Podemos ir sin ningún problema. Es el centro. Muy bien. Ay, ¿cómo sé? ¿Vio? Y esa pronunciación del inglés. Entonces, Horacio, vas a estar ahí cantando. Porque si a los colombianos les gusta el tango, también a los cubanos les encanta. Y más si, si es cantado por ti. Gracias. ¿Eh? ¿Qué te parece, Antonio? A ver que no te estamos hablando. A ver. Me parece genial, genial que un expositor del tango, como lo es el señor... Horacio Rivera. Este, el señor Horacio Rivera, esté en el escenario que corresponde a José Nani, que allí vamos a estar todos. Recordemos juntos, va a ser una producción, porque inclusive está un extraordinario criticón que también va a ser difícil. Sí, pero no lo nombremos por las dudas. Todavía no lo nombremos. Este es mi closet. Este es mi closet. No, no, ya va a estar acá. No digas eso porque para venir para acá va a tener que salir del closet y después la gente va a pensar mal. Va a estar amenizado por grandes, con visitas de grandes artistas, va a estar Carlos Oliva... Y la sorpresa, tenemos una sorpresa que va a estar recién llegadita de Argentina. De Argentina va a actuar Nahuel, el próximo martes también va a estar. Y hablando de Argentina va a estar Mónica Cristian también, Claudio, mi amigo Claudio. Muy bien, ¿viste cómo hace contación? Él está ahí. No me mandé saludos. No. No, no, ya pasó. Él prometió que no iba a mandar saludos. Eso fue por ser la primera vez. No, no. Que fue la primera vez y duró como para un año. Exacto. Quiero aprovechar a mandar saludos. Dígame Horacio, ¿va a estar? ¿Se compromete o no? Sí, por supuesto. Muy bien. Comprometido está el señor. Para que la gente sepa que estamos en vivo, Josecito, son las 8 y 26 en Miami con 77 grados de temperatura, una máxima de 83 en el día de hoy y una mínima de 65. Bueno, ¿sabe una cosa, señor Ravela? La colección, ya que hablamos del día que me quieras, con respecto a Carlos Gardel, tenemos una oferta muy interesante para la gente que ama a Gardel y el tango. Tenemos la colección de las mejores películas de Gardel. O sea, te voy a ir diciendo el título en cada uno de acá de la producción. Dígame un título. Por ejemplo, ya que estábamos hablando tanto, una de las películas más importantes de Gardel, que es El día que me quieras. Diga un título. Cuesta Bajo. Diga otro título. Tango en Broadway. Muy bien. Melodía de Arrabal. ¿Puedo decir uno yo? Diga. Las rubias de New York. Tango en Broadway. Muy bien. Tango Bar. Diga. Mi Buenos Aires querido. Muy bien. Canta Carlos Gardel. Muy bien. Espérame. Yo te espero, por su sitio. Yo te espero. Y hay una parte muy grande, porque hace unos años también, con el señor Horacio Ravela, hicimos un especial de Carlos Gardel, ¿te acuerdas? Sí. ¿Eh? En el foroambasador. Sí, señor. Con Gardel en colores. Sí, señor. Vamos a... Está dentro de ese... Todo ese paquete. Este... Que es por Hugo del Carril. No, 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 no. ¿A este no? No, no. Ah, de colores. Está muy bien. Claro. Carlos Gardel en colores. Lo hicimos en su momento con el amigo. Sí, sí. Allá, este... Por el año... 2004. 2004. 2004, ¿eh? Entonces... Está registrado. Gardel en colores. Y... Aparte... Para toda la gente que sepa que estamos hablando de que estos son películas. Películas. Así es. Y que lo van a poder ver a Carlos Gardel en colores. En colores. Porque la mayoría de todas las cosas que se ven de Carlos Gardel son en blanco y negro. Adquiriendo toda esta colección de ocho películas. Ajá. ¿Eh? Se llevan de regalo la vida de Gardel por... Ahora sí. Hugo. Hugo del Carril. Bien. Y además... Y el póster de Gardel. Sonriente. No es la sonrisa de... No, no, no. La sonrisa de mamá. Esa era la semana pasada. Esta semana es... Entonces... Usted tiene que llamar a ti este número. 5... 5... 6... 1... 3... 0... 5... 3... 1... 9... 6... 5... 6... 5... 6... 1... 3... 5... 5... 5... 6... 1... 3... 5... 3... 5... 5... 5... 6... 5... ¡Ajá! ¿Estamos bien? ¡El loco de la gente hinchada! ¿Volvemos con sacrificio? Claro, cuando volvemos volvemos directamente con sacrificio. ¿Pero qué se interesa? ¡Pero decíle que cuando volvemos volvamos con sacrificio que nos avise! ¡Pero por todos lados! ¡Por todos lados! ¡Por todos lados! ¡Pero no lo sé! Cuando me pidieron, se quedó. ¡Qué tonto! Con la publicidad... ... con los migritos... Me da pie... Arranca. Me da pie para que uno hable... El mayor humor...